Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Somos VER TV, la mejor programación. Muy contenta por estar acá, como todos los viernes, ¿no? Está bien, está bien. Y póngale la mejor energía, porque eso es lo que se necesita hoy la gente, es lo que más pide. Sí, hay que meterle la mejor, porque si no estamos bien nosotros, nadie nos va a acomodar. ¿Cómo les fue asentando un poquito el eclipse de ayer? Ayer tuvimos un eclipse, ¿sabías? Ah, ese era el eclipse. Fue un poco terremoto. Terremoto, fue un poco terremoto, hubo mucha gente que estaba terremoto, pero dentro de todo, viste, se apacigua. ¿Qué le pasa? Hable en el micrófono. Ajá. ¿Está en el micrófono? Ahí está, acá está. Acá lo encontré. Ah, ¿así? Bueno. ¿Así? Muy bien, muy bien. Ya nos empezó a retar, ¿eh? Sí, sí, ya de una. En cualquier momento trae el látigo allá. Señor, por favor. Lo metemos en la papa. Lo metemos en la papa enseguida. No, por favor. La energía del eclipse fue en multiplicación, o sea, todo en exageración, ¿no? Claro. O sea, que si hubo conflicto, se lo tomaron muy en la tremenda. Si estuviste triste, estuviste muy por demás. Sí. Ansioso, muy por demás. Y así, por tres días, siempre pasando el eclipse, que es esa radiación de energía. ¿Lo estuviste sintiendo la expansión en algo? Sí, sí, hay gente que estaba un poquito desbordada, vos encontrabas en la calle, ¿viste? Vos sabés, hay que cuidarse, pero también alterada. Se toman todo a la pecho. A la tremenda y... Yo siempre digo, doy un consejo, cuando hay un eclipse así, lo bueno es bajar un poco la vibra del hogar. Sí. El que tiene cascabeles con cascabeles, el que tiene campanita con campanita, si no manojo de llave, hay un tamborcito, un cuenco, hacer vibraciones, hacer ruido en la casa. Porque los sonidos, junto al eclipse, ayudan a... Aliviar un poco y a bajar un poco los decibele, como decimos. Te digo que nos trajo cambios, nos va a traer cambios de 180 grados. O sea, que de ahora en más a fin de año se van a producir cambios en nuestra vida que no los teníamos previsto, tal vez. Es verdad que este año, como sabemos todo, que el país es canceriano, ¿este año es acuariano? El año de los acuarianos, sí. Eso lo dije a principio de año, si vos no te acordás bien. Sí. A principio de año, cuando hice predicciones... Que iba a haber bastantes cambios. Hablé del año acuarian. Sí, 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 que iba a venir bastantes cambios. Por lo menos lo que es este eclipse anular de sol, a los más damnificados son los geminianos. Estamos en la época de ellos. Claro. Sí. En lo que es sentimental, en lo que es sentirse... Bajón. Bajón. Bajón, creer que todo les cuesta. Me explico, todo en energía expansiva. Se habla que recién el 28, ¿puede ser? ¿Puede haber otro cambio? Sí, vamos a ir hablando cambio por cambio. Ah, tranquilamente, no aceleremos, ¿no es cierto? No, no, vivamos el presente. El André le acelera. Vivamos el presente acuarianos. El presente, el presente. Vio que los acuarianos son muy... Estoy buscando en vivo. De no quedarse. ¿Está puesto en vivo? Sí, 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 quédese tranquilo que está siempre ubicadito. Bien, ¿sabes qué traje hoy para hablar? Propiedades de la velita celeste. ¿Se acuerda que el viernes pasado hicimos la velita naranja? Naranja. Ahora tenemos la velita celeste, que también la habían pedido, y vamos a aclarar algunas cuestiones, ¿sí? Es una velita más para... Se utiliza más para lo que es tranquilizar, para editar, para conciliar, para calmar. ¿Me explico? Cuando hay, por ejemplo, problemas en el trabajo, que eso está sucediendo últimamente en todos lados, anula, detiene. Si hay asperezas de pareja, se acomoda. Tiene muchas propiedades de la vela rosa en lo que es lo amoroso. También sirve para la unión de parejas, ¿sí? Se utilizaba mucho en la época romana para invocar la diosa Afrodita, ¿sí? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno porque ayuda por lo menos a que... Son tips, son tips que yo... Sí, 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 a que estén un poco más calmos, ¿me entiendes? ¿Vos lo tenés? Sí, sí, sí. Yo acá, quédese tranquila, que acá está. Ahí está el vivo. Bien, bien, dijimos que pruebe tranquilidad, serenidad y espiritualidad, porque es la vela con la que nos... Obviamente con todas las velas lo mismo, pero con esta más nos podemos conectar con nosotros mismos, sentarnos en nuestra habitación, a solas, deducir qué es la tristeza que tenemos adentro, qué es lo que queremos abordar de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, ¿sí? Es para charlar con nosotros mismos, como digo yo siempre. También libera, como ya te dije, toda la mala energía tras una discusión, puede ser en el hogar o laboral o con una amistad, ¿sí? Ayuda a que el entorno sea más sereno y se solucionen los problemas con calma, ayuda a que las comunicaciones sean pacíficas, ayuda al reforzamiento de la pareja, ¿sí? Y apaga la tensión en medio de un conflicto. La verdad que sí, eso apaga un poco la tensión, como siempre decimos. Me están diciendo ahí que no lo están encontrando. Sí. Estoy recibiendo yo también acá mensajes, están atentamente la gente siempre, aquellos que no tienen canal 98, te siguen a través del FEI, como me pasa a mí, a mí a donde no llegamos con el canal, están a través del FEI, siempre le digo a los chicos que estén atentamente, porque la gente sigue. Muy bien. Bueno, ¿quiere que arranquemos con un pequeño ritualcito? Arrancamos. 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 Lo que vamos a necesitar para este ritual es, obviamente, velitas celestes. Necesitamos un plato o una compotera o donde quieras poner la velita para que tiene que ser de vidrio, metal, o como hacemos siempre, cubrir el vidrio con papel aluminio, ¿no? Ahí tenemos propiedades de la vela celeste, como siempre decimos, concentración, que lo que principalmente es sanación, también ayuda a los conflictos que puede haber en el hogar, en el estudio, en el trabajo. Ayuda a la concentración. La conclusión ayuda a... La conciliación amorosa. Eso mismo de amor que es lo que le hace falta a la gente. Que hay veces ni se quiere. Hay gente que no se quiere uno mismo. Uno mismo, esa es la realidad. Está pensando solamente... Usted sabe lo que le quiero decir. Sí, por eso hace daño a los demás, porque no se quiere ni él mismo ni ella misma. Se auto-sabotea también. Hay gente que se auto-sabotea, que, por ejemplo, no le gusta algo de su cuerpo y se siente mal. Perdóneme lo que le voy a decir. Sí, perdóneme lo que le voy a decir. Pero la persona que hace daño, que no se olvide que si tiene las personas más queridas, siempre son las que cobran el daño que vos vas a realizar a otra persona. Siempre recordá eso. Después no digas por qué me pasó tal cosa. Claro. Porque yo conozco casos, lamentablemente, que me llegó a lo más cararrota. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? A lo más cararrota llegó a decirme y Andrés dice, me pasó tal cosa. Y le digo, bueno, pensá lo que hiciste. ¿Qué hiciste anteriormente? Y lo sabemos todos, ¿me entendés? ¿Te arrepentiste de verdad de lo que hiciste? Sí. No, no te vas a arrepentir. Lamentablemente, la gente no entiende. ¿Quién lo paga? Tu entorno, tu familia. ¿Me explico? Porque hay gente que dice, a mí no me va a pasar nada. Todo vuelve en la vida. A mí no me va a pasar nada. Y te echo unas regias maldiciones. ¿Y después dónde cae? En la familia. No solamente maldiciones, te va a equilugar y te hace para que te vaya todo mal. Esto es como la mafia. Te toca donde más te duele. Es así. Sí, sí, sí. Es así. Bueno, como les decíamos, lo que vamos a necesitar, velitas celestes o azul celeste. ¿Sí? Porque viene el azul claro, el azul marino, azul celeste o celeste. El azul ayuda. Bien. Un tip para que tengan en cuenta y no lo hagan, es que con la vela celeste no se invoca a los santos. Claro. No se reza. Estamos. Es solo para meditar y para utilizar en estos casos. ¿Sí? Bueno, como yo te digo, en la época romana se utilizaba para invocar a la diosa Afrodita, para calmar los sentimientos negativos, para aflorar la sensualidad, ¿eh? Para sentirse sensual, porque es así. Y para aumentar el amor en las parejas. Por eso digo yo que tiene exactas propiedades a la vela rosa. ¿Está? Esto es un ritualcito para conciliar, arreglar todo luego de un conflicto familiar o un conflicto laboral o amistoso o como quieran ustedes, ¿sí? O si tenés un gran conflicto que no podés solucionar en lo laboral, en el trabajo, también te sirve. Lo ideal es que tengas un cuenquito plateado de chapa, de vidrio o agarramos un papel aluminio y lo forramos, ¿sí? o vidrio transparente o plateado. Está bien. Está, o sea, material espejo, como hablamos nosotros, que decimos siempre. Bien. Vamos a encender la velita azul celeste. Vamos a pensar en el conflicto que nosotros deseamos solucionar. si es de trabajo, ubicate en planos y espacios, pensá en el trabajo, en lo que tenés que solucionar, si es una discusión con un superior, si es un trabajo que hiciste mal. ¿Me explico? Tenés que pensar en lo que vos querés solucionar. Si es en la familia, la discusión con quién fue, por qué motivo fue, qué pendiente tenés que solucionar. Pensá. Pensá en eso. Bajás la calma, te serenás al lado de la vela, imponemos las manos como siempre decimos. Y vas a visualizar por dos minutos cómo ese problema se va solucionando, cómo ese problema va desapareciendo. Si te peleaste con un familiar, cómo te vas a ir armonizando nuevamente, hablando en pacífico, o cómo se soluciona todo de un modo u otro. Si te peleaste con un compañero de trabajo, lo mismo. Siempre visualizalo en la llama, visualizá las señales que te da, visualizalo en serenidad. Lo importante es sentirse seguro. Si estás estudiando, no te podés concentrar, deténete un ratito, lávate la cara, prendete la velita, quédate un ratito al lado de la vela, pensá, calmate, pedí la calma para tu interior. Hay algunos que necesitan los velones de iglesia, perdónenme, para calmar porque son bastante histéricos. Exacto. Si hay un problema muy específico, lo que podés hacer es escribirlo en un papelito, ¿sí? Al problema y lo quemás. Si te cuesta pensarlo, lo vas quemando en el papelito y a medida que vas quemando el papelito, vas pensando cómo ese problema desaparece, cómo ese problema ya no está dando vuelta, cómo se solucionó. ¿Me explico? Para que ayude. Si tenés un problema interno, un conflicto con vos mismo, te sentás en tu pieza también, te dedicas un ratito, autoquerete, pedite disculpas, fíjate qué es lo que te está haciendo mal, hablá, hablá con vos mismo. Me está haciendo mal tal cosa. Sí, sí, porque le pasa a mucha gente. Me está haciendo mal tal situación. No sé cómo expresarla, no sé cómo darle una vuelta a esto. Yo necesito que esto desaparezca. Me explico, hablar con toda sinceridad, con uno mismo, porque es así. Y sacar la bronca que puede tener guardada, pero encerrarte, no te agarré con otra persona, sino anda a tu habitación o a... ¿sabe qué? Lo mejor, irse para el lado del campo, en auto, en bicicleta, en moto, lo que sea. Es un buen consejo que un psicólogo... Gasta energía, libera energía. Claro. Pegar unos gritos, aunque te digan qué le está pasando. Exactamente. Vos desahogate. Desahogate. Por lo menos llegás a tu casa, tranquilo, no discutir con tu mujer, con tus hijos, con... Exactamente. Hasta con el pobre animalito de turno que tenemos, a veces descargan ellos. Tenés razón. Y pensar que ellos presienten todo como vos dijiste la otra vez. Ellos presienten todo. Ellos presienten. Se bajonean. Se bajonean. O empiezan a ladrar cuando presienten cosas. Pasa que ellos te tienen a vos. Ellos te ven. Ellos te tienen a vos. El mundo gira en torno tuyo. Otro ritual es contar la cantidad de personas o trabajadores que haya en tu trabajo, en tu círculo, son diez, se ponen diez velas, se entrelazan con hilo blanco y se prenden las diez, pidiendo que reine la paz, la serenidad, que haya unión, que se eliminen todas las asperezas, que se solucionen todos los tipos de problemas, que no haya rivalismo, ¿está? Se prende y se deja actuar. ¿Sí? Lo mismo en tu casa. Son tres integrantes, tres integrantes y las enredas todas con hilo blanco y pedís paz, tranquilidad. Si vos querés, lo acompañas con una oración que te guste, el Padre Nuestro, con lo que vos quieras. Estamos. O simplemente, si es para un problema personal, prendés la vela, te visualizás, yo voy a poder quitar este problema de mi vida, lo voy a poder resolver o voy a poder concentrarme en lo que estoy estudiando. ¿Me explico? Sí. Es importante que le diga a la gente que no solamente la vela, sino que tiene que ser algo reflejante como o puede ser de aluminio o un papel aluminio o chapa. O chapa. O el acero inoxidable que muchos tienen. ¿Querés hacerlo arriba de un espejo? Mejor todavía. De un espejo se puede hacer. Tiene que hacer efecto espesco. Claro. Efecto espesco. Para que esa mala energía que va a ir saliendo no se quede, se vaya, se tira. Sea que nos limpiemos nosotros de angustia, de rabia, de llanto, de envidia, de lo que sea, que esa mala energía se vaya de nosotros y no vuelva. Que no se quede en la casa. Qué bárbaro. Que no se quede en la casa, que se vaya. Es increíble. Ley espejo. Que la misma energía mala que nosotros sentimos quede en casa. Sí. Y esa energía mala nos corta todo. Se empiezan a romper las cosas, empiezan a perder las canillas porque hay gente que me ha dicho, dice, no, vos no sabés que arreglo tal cosa, lo llamo al plomero, me deja todo mal, llamo al electricista, no me anda la luz, pagué por la mina, todo por la misma vibra que hay dentro. Por la electricidad. Sí. Toda la mala vibra que hay. Vos sabés. O encendés un electrodoméstico se te rompe. Otro dato importante de esta vela, ya dijimos, que no se usa en lo santorial el color celente. ¿Está? Eso ya lo sabemos. Otro dato importante, cuando nosotros estamos tal vez en paz o no, estamos en nuestra casa y sentimos presencias de espíritus, pero que no sentimos miedo, son espíritus vagos, se le llaman. Sirve para expulsar esos espíritus vagos. Por ejemplo, no un espíritu dañino, no malo, un espíritu tranqui, que escuches ruido, que se te cayó algo, que se te cerró una puerta, que se te abrió la canilla, espíritus inofensos. Sirve para expulsarlos, ¿sí? Para que la casa no actúe como punto de magnetismo. Todo lo más tranquilo posible. Todo lo más tranquilo posible. Por eso decía en el en el gras que usted trajo, amor. Exacto. Que esté todo en amor. En armonía, en paz, que reine el amor. Trae muchas propiedades, como te dije, de la vela rosa. O sea, si hay discusiones de pareja, también se pueden. ¿Me explico? Si tenés mucho dolor, angustia por tal situación, por una pérdida, por un, por lo que sea, también te ayuda, te limpia, es importante el mensaje que me mandan acá y usted lo dijo, cada, somos cinco integrantes, cinco velas tiene que haber, porque tenemos pelea todos los días, dice, cuando no es con los chicos, cinco velas. Es entre nosotros, entre pareja. Es normal, es normal, es normal de toda familia, y más en pandemia, que estamos todos encerrados. Eso mismo le iba a decir. No nos aguantamos, vamos a estar peleando por si esto está así o está asá. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es normal, es normal. Es normal, es normal. La familia es la familia, primero nos vamos a pelear, nos vamos a sacar los ojos, pero al fin y al cabo la familia es la familia. Es así. Yo soy de esa. Sí. No voy a, tengo un problema grave con un familiar, no voy a estar un año peleada con el familiar. Claro. La familia es la familia, es así. Sí. Al otro día nos hablamos como si nada. Pusiste el mate, ahí voy. Ahí voy. Y sí, ¿o no? Qué más lindo. Tenga cuidado que no le vaya a mandar un mate extraño, usted ya lo identifica. No. Sí, y bueno. Sí, porque hay, hay esas familias, y hay esos amantes, amigos también. Qué más lindo de estar unido, en paz, en armonía. Usted vio que este virus vino a arrasar con muchas vidas. Sí, sí. A usted le parece estar peleado con un ser querido y enterarte, decir, bueno, cayó por COVID y lamentablemente no contó más el cuento. Y te quedaste con esa culpa, con ese resentimiento. Eso es parte de ser persona resentida. ¿Me explico? Por eso digo, siempre que hay tonteras en la familia hay que dejarlas de lado, flexibilizar y seguir adelante. Sí, no queda otra. No queda otra, porque es así. Aparte, todos estamos, me enseñaron a mí que de muy chico acá estamos de paso. Es prestado. Es así. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Eso nos prestó la vida. No nos llevamos nada. No, no te vas a llevar nada. Lo único que no... Te lo puedo asegurar que no te vas a llevar nada. Esos tontos que se roban todo, no se piensan. Están haciendo un mal acto para un buen pasar, pero no están tranquilos mentalmente. No. Ni la llevan a la tranquilidad a su casa, así que... Aparte, no se van a llevar nada. Yo prefiero tener poco, vivir tranquilo, porque es así. Y con la conciencia tranquila. Y con la conciencia limpia. Limpia y tranquila. Es verdad eso. Bueno. ¿Quiere que vayamos a una... ¿Quiere que vamos a una tandita rápidamente? Toda la gente... Sí, por eso le digo y yo estoy chequeando acá también. ...con las tres cartitas y lo voy a hacer ahora en el segundo bloque para no fallarle a ninguno, porque hay muchos. Hay muchos. Juancito, le pedimos que nos vamos a la tanda publicitaria. Bien cortita una tandita y volvemos enseguida con Café Taro y Yanay aquí en Ver TV. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash, Venado Visión, Avenida Casey 245, teléfono 03462, 421620, 421602. Vacunamos a la totalidad del personal de salud, y a los docentes inscriptos. Estamos vacunando a nuestros adultos mayores. A la segunda ola la combatimos con responsabilidad. El gobierno está haciendo su parte. Contamos con vos, contamos con todos. Provincia responsable de Santa Fe. Un sueño que en definitiva nos permite llegar hoy a un buen momento para todos. Principalmente para ustedes, adjudicatarios, quienes empiezan a dejar de lado el alquiler, ese gasto para convertir en una inversión de inversión, el dinero que ustedes les van a poner aquí, algo propio, junto a familias que quizás no conocían, empezar a compartir un espacio común. Santa Fe Provincia. En Encofir, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Encofir, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. 0-3-4-6-2-31-68-44-0-800-26-8-5-6-7-3. Facebook, Viviendas, Dream. Dream House. Hacemos tu sueño realidad. La Escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y a aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos en Jujuy 373. Te esperamos. Faga. Sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga. La Valle 1913. Telefono 1541-7558. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. Jafep. Línea española al agua. Weck. Pinturas para la industria. Anclafex. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50-51-52-54. E-mail industrialcoatings-arroba-powerbt.com.ar NOR. Ortopedia. Cirugía. Equipamiento. Sillas, muletas, bastones. Igualar. Para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio. Equipos. Diagnóstico. Líder en productos para la salud. NOR. En Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. NOR. 38 años de trayectoria. Generando el sello de garantía. NOR. Líder en productos para salud. Teléfono 03462-429-300. www.norortopediaysirugia.com.ar Bueno, seguimos, seguimos en Café Tarot con Yanay. Y los vamos rápidamente a las cartas porque si no después la gente me dice, che, no me dejaste afuera. Bueno, vamos. Sí, sí, sí. ¿Podemos ir con Ana María? Dele. Arrancamos con Ana María. Así que le mandamos un abrazo enorme por estar participando desde las 11 de la mañana que nos pide las tres cartas. Ana María. Está ahí presente. 11 de la mañana anotada. Presente. Presente, Ana María. Tres cartitas para vos. Ahí estamos. Bien. Hay días de bajones, días de confusiones mentales, de agobio, de no saber qué querés, de desgano total, Ana María. Vas a estar pensando en tema traslado o en tema viaje y viene una desilusión amorosa, ¿sí? Algo que no te va a gustar escuchar. ¿Estamos, Ana? Tranquila. Prende la velita celeste. Los vamos con Rosa Elena. Rosa Elena también que nos mandó al WhatsApp, nos manda saludos. Ahora, Rosa Elena. Rosa Elena, tres cartitas para vos. Bien. Situación de familiares que te están pensando en ofensa. Te veo muy depresiva, muy triste, con mucho desgano, Rosa, ¿sí? Viene un conflicto con una señora madura de la familia. Tenerlo en cuenta. Los vamos con Paulina. Paulina. Paulina que también nos está mandando y nos dice qué podemos hacer para que se active el negocio, se active la economía. Paulina. Tres cartitas para Paulina. ¿Viene una situación injusta con un hombre, con un caballero grande? Puede que tengas un entrecruce de palabras con una persona que consideras una amistad, unas discusiones, pocas ganas de todo porque te veo desganada próximos días. Vas a estar hablando de temas viaje o traslado. Tenerlo en cuenta, Paulina. Los vamos con Marta Peroni. Marta Peroni, Martita, que es de Rufino también, participa desde temprano. Claro, siempre está. Vos sabés que siempre nos manda saludos. Mándale un saludo, Andrés. Le mandamos un gran saludo que nos ve por Canal 5 de la cooperativa, como siempre ahí presente. Bien, Marta. Si no pasaste por una desilusión, ya estás por pasar por una desilusión, ¿sí? Te lo vas a tomar con tranquilidad, aunque con mucha tristeza, ¿sí? Y hay mucha gente que no te está apoyando. Te sentís muy suelta de lo que es familia, como que te sueltan la mano. Nos vamos ahora con Angélica Valeria, ¿puede ser? Evangelina Valeria. Evangelina, discúlpeme. Evangelina Valeria, que también nos pide por el WhatsApp. Ahí está. Yo le cambio los nombres. Sí, de San Francisco. Evangelina Valeria. Una situación injusta con una mujer joven, tenelo en cuenta. Muchísima ansiedad. Esa mujer te tiene envidia, tenelo en cuenta. Y vas a tener problemas con un caballero. Puede ser tu marido, puede ser un conviviente del hogar. Melina Ayelen. Melina Ayelen. Bien. Una desilusión, conflicto familiar, peleas en el hogar, se habla de viaje o de traslado. Bien. El enojo también de un caballero con vos, Melina. Hernán. Hernán. Hernán también. El viernes pasado no le pudimos cumplir. Sí. Yo lo tengo anotado. Siempre participa, siempre nos está escribiendo. Tres cartitas para Hernán. Bien. Viene una injusticia. Mucha amargura. Puede ser algo respecto a lo laboral, tenelo en cuenta. Tenés dos personas, hombres, que te van a estar mostrando una mala energía. ¿Sí? Hernán, ponete una cintita colorada en la mano izquierda. Los vamos ahora con Raúl. Raúl de 60 años que siempre nos manda mensajito. Tres cartitas para Raúl. Próximos días te veo hablando de temas médicos, Raúl. Veo el enojo o la queja o la molestia de una señorita joven. ¿Sí? Te veo muy ansioso. Hay una discusión con lo que es familiares que va a ser un tanto injusta para vos, Raúl. Los vamos con Débora Cantilo. Débora, Débora, la amiga Débora que está ahí del otro lado. Con Matías mirándonos. Bien, Débora. Afligida por unos pagos que salen a próximos días. Lo vas a poder hacer muy bien. Hay momentos que tu cabeza se presta al agobio y momentos de que estás depresiva. Vas a estar hablando de tema trasladarte, de viajar. Obviamente cuando se levante la pandemia. Viene discusión con un lazo sanguíneo. Puede ser un hijo. Débora, la presencia de una mujer joven que no te quiere se va a hacer notar con vos. ¿Los vamos con Pedro? Pedro de General Villegas. General Villegas, bueno. Pedro de General Villegas. Pedro Aicardi. Depresivo, Pedro, por peleas familiares a próximos días. Viene una celebración, tenelo en cuenta. Un poco afligido por gastos. Por situaciones con la familia. Y un poco de desgano. Pero es todo lo mismo, la pandemia. Sí, es todo lo mismo. A todo le pasa. Vamos con Rosa Fontana. Rosita, que también todos los viernes está presente. Sí, presente. Primera, Rosa Fontana, tres cartitas para Rosa. Bien. Mucha situación injusta, mucha desilusión, mucha pelea. Por favor, tratemos de esquivar todo esto. Vas a tener una sensación de traición, de sentimiento de traición, respecto a una furia de dinero. Eso te puede tirar un poquito la angustia, ¿sí? Nos vamos ahora con Silvia Cono. Corro. Corro. Silvia, que está siempre también. Le mandamos un beso enorme a Silvia. Tres cartitas para Silvia. Ahí estamos con Silvia. Bien, también, Silvia. Cuídate de las discusiones familiares. Temas de dinero también. En discusión. Problema, una situación injusta que te hace pasar una señorita joven. Y traición. Sentimiento de traición a próximos días. Sentimiento. Nos vamos ahora con Marcela por trabajo. Sí, la verdad que sí. Marcela, ¿cómo estás, querida? Vamos a ver, Marcela. Estás tomando todo con mucha tranquilidad, pero estás agobiada por tema gastos, pagos. Bien. No te quiero desalentar, pero no viene un trabajo pronto, así que seguí buscando. Es injusto, es injusto para vos, pero no bajes la guardia. Ana Gleiser. Ana Gleiser. Ana de María Teresa. María Teresa. Ana Gleiser de María Teresa, que siempre nos mira. Siempre. Siempre está presente ahí. Siempre nos comenta si pasa algo allá igualmente. Bien. Bueno, puedo ver problemas con tu esposo, Ana, a próximos días. Puede ser con una señorita joven también. También viene una celebración. También te voy a ver en un traslado o viajecito. También te veo con mucha sensación de traición. Sí, Ana. También te recomiendo que prendas la velita celeste para limpiarte un poquito. Porque por ahí no es todo como nosotros sentimos o como nosotros pensamos. Bueno, nos vamos con Adri Sarria. Adri Sarria, que siempre está del otro lado también. Una genia. Le digo que siguen pidiendo. Adri. Me dieron vuelta las cartas. Adri Sarria. Tres cartitas para Adri. Bueno. Viene una muy buena noticia, Adri. ¿Sí? Dentro de tanto malo, una muy buena noticia. Obviamente te veo, te noto que estás muy angustiada. Porque pasa a ser angustia. Viene discusión con una persona de lazo sanguíneo. Obviamente puede ser una hija. Muy depresiva. Eso te hace estar desganada. También una desilusión en lo que es la parte amorosa. Tenerlo en cuenta. Noemí Liliana. ¿Puede ser? Noemí Liliana. Noemí Liliana. Tres cartitas para Noemí Liliana. También te veo en conflictos con una señorita joven. No en conflictos, sino que es una persona que te va a mostrar que está enojada con vos de una forma u otra. Ahora, acá entra un dinero para vos a próximos días. Hay una mujer madura. Puede tener tez mate para morocha. Esa mujer no es mala con vos, pero te tiene mucho celo, mucha envidia. ¿Sí? Cuídate de esa mujer con las cosas que contás. Y Claudia Escudero también tenemos aquí. Bien. Anote esta chica ahí. Sí. Ahora la vamos a anotar. Claudia Escudero de General Villegas. Un beso enorme. Nos decía el viernes pasado. Sí. Pero usted vio que el viernes fue terrible. Bien. Viene la discusión con un hijo, hija. Tenerlo en cuenta. Vas a estar hablando de temas de personas de poder espiritual, de curanderos, como quien dice. Vas a estar pensando. ¿Sí? Estás intranquila. Vas a tener problemas con varias personas a próximos días. Tenerlo en cuenta. Se me borró la... Ahí estamos. Ahí estamos. Caro. No. Sí. Es él. No, no. Quiere info para lectura. Ahí está. Ahí está, Andrés. Bueno. Nos fijamos en el vivo. Si hay otro más. Sí, Nelly da Varela. Que entró hace un minutito. Tres cartitas, chico. Por favor. Gracias. Bien. Nelly da. ¿Cómo estás, Nelly? Bien. Viene Nelly da próximos días. Reunión con gente de agrado. Con gente que te quiere, que te apoya. Sobre todo predominan las mujeres que te acompañan. Viene una discusión grande también en el hogar. Y viene una desilusión en lo que es amoroso. Eso te puede tirar un poquito la depresión. ¿Sabés, Nelly? La que usted está buscando quiere hablar con usted. Fuera del programa. Bueno, fuera del programa. Acá me puso. Le recordamos que para turnos y consultas, en WhatsApp 651916, ahí te van a estar designando un turnito por la mañana o tarde, de lunes a viernes. Menos mal que no la nombramos. Porque me dice, no me nombré, quiero hablar con ella. Bueno, listo. Vá, vá, vá. Estamos, me mandó ahí el mensajito. Vá, vá, vá. Así que recuerden que ahí tiene el teléfono. Cuando Yanay termina el programa, ahí te podés comunicar vos que te querías. Comunican, no te nombro, 651916. Tal cual. Así que tranquilamente. Bueno, nos despedimos, Andrés. Nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Que tengan un bendecido fin de semana. Vamos a bajar todos los ánimos. Prendamos la velita celeste. Conciliémonos con nosotros mismos. Sí, que es lo más importante. Con la familia, con el estudio, con el trabajo, con nuestro ser. Conciliémonos. Y bueno, a tener tranquilidad. Un bendecido fin de semana. Un fin de semana tranquilo. En paz. Y lo único que le pido es que se quede, si puede un poquito, mírenos. Que va a estar Zahir ahí mostrando imágenes. ¿Arranca a las 15? Sé que a las 14 arrancamos, pero él a las 15 ya va a empezar con la transmisión. Va a mostrar muchas cosas. Mañana a las 14 ahora nos prendemos. A ver adrenalina y después otra vez a Yanai. Por supuesto. Ahí me dicen, sigue Yanai. Sí, sigue Yanai la repetición. Sigue Yanai. Seguimos de la mano. Sí, ahí con toda la gente. Amiga, por supuesto que nos aprecia muchísimo. Decimos, no, me mandan a mí los papeles y todo para que a usted lo lea. Sí, te quieren mucho. Sí. Siempre, Yanai, un beso para vos y para Andrés. Siempre te quiere la gente. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Le mandamos un gran saludo a esa gente. Bueno, bendecido fin de semana. Nuevamente les digo, vamos a practicar la paz, la armonía, la tranquilidad, la unión y más en estos tiempos bravos. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, como todos los viernes. Muchísimas gracias a todos. Una producción de Multimedio GS